¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Tenemos el catálogo número 9, ha venido la versión vertical, que nos va a acompañar del 25 de junio al 15 de julio. Como vemos en la portada tenemos una nueva máscara de pestañas 360, es de la línea Daguang, miren chicas como tiene esa flexibilidad, la parte para podernos aplicar en nuestros ojos. Por precio de introducción a $24.90, nunca he tenido una versión así, es a prueba de agua, así que miren chicas como levanta todas esas pestañas. Lo que nos ofrece, aparte de que es a prueba de agua, larga duración y evita ese efecto de grumos, ¿ok? Y tiene volumen instantáneo, ¡ay! ¡Qué hermoso! Y al comprar esta máscara de pestañas puedes acceder a estos precios de promoción de estos productos. Agua micelar, el perfume mire de Love App a $24.90, este de Colonia para el $19.90 y lo de Kiwi a $14.90, está muy bueno. Luego tenemos el nuevo rizador de pestañas también de la línea Daguang a $6.90. En tamaños Jumbos tenemos la crema corporal para piel extra seca e igual, sí, bueno, es para mí, para mí, para todo tipo de piel, pero de verdad que te hidrata bastante al instante. Este con leche de almendras a $44.90. Esto lo vamos a ver última vez en este catálogo, así que si te gusta mucho, de verdad, cómprenlo y que no va a bajar porque sí se ha mantenido a $44.90, antes estaba a $39.90. Aquí tenemos los gels de ducha, tanto de exfoliantes de frambuesa y menta, agua de coco con melón y este es de mantequilla de cacao con coco. Lo puedes conseguir a $29.90. Tenemos las colonias Jumbo, miren, ha vuelto la de lavanda a $34.90. Tenemos aquí los repuestos de los limpiadores íntimos. Este de aquí viene 300 mililitros a $14.90. Tenemos aquí los champús para cada tipo de cabello, este para seco, el de grasa, este dos en uno y este para caspa, ¿ok? Tenemos aquí, miren, el talco con lima y algodón de 400 gramos a $29.90. Este sí está muy bueno. Y tu crema de árnica también hidratante a $14.90. Este sí está muy bueno porque el otro que es, bueno, todavía no aparece, que es el spray de 250 mililitros. Este sí ha subido. No sé si estará a $29.90, porque antes estaba a $24.00. Cremas de manos, Bench Power, el Evo de Toilet para él. Este de aquí que les digo va a estar, ¿ves? $29.90. O sea, los dos están iguales por tema de ahorro y por la temporada en la que estamos, porque ahora ya estamos en invierno. Más utilizo el otro que, bueno, también le he hecho y no tengo problemas de que quede manchado. En cambio, este sí lo usaba en verano. Luego tenemos, ay, miren, chicas, una nueva colección de nuestra billutería. Bueno, ustedes saben que amo el color rosa, así que, ay, está bonito. Está bonito esta combinación con azul. Luego tenemos maquillaje de nuestra línea Tawang. Estos productos que ya conocemos. Ahí para que puedan ver los precios. Aquí está la base que aún no lo pruebo, de verdad. Ay, me he olvidado, me he olvidado. Ahora lo voy a hacer, chicas. Voy a probar la nueva base. Voy a probarlo primero y luego ya voy a hacer el video con ustedes. Porque solamente adquirí la base de esta línea. Luego tenemos los esmaltes. Este también, este serum que es muy bueno, $14.90. Aquí tenemos la línea de Jordani Gold, On Color, esmaltes. Bueno, acá tenemos la Pre-Sale, esmalte de On Color, los básicos a $9.90. Tenemos aquí más maquillaje, los aceites esenciales, el calcio. Y tenemos los batidos. Va a haber un nuevo batido que es diferente, ¿ok? Porque este es como un suplemento, un complemento. En cambio, el otro que vamos a tener, aquí tenemos el Omega. Va a ser como que ya un reemplazo a tu alimento porque va a tener todas las vitaminas. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos la crema Essential de rostro. Bueno, este es el limpiador $11.90 y la crema $14.90. Tenemos aquí de Love Nature, mire, para piel grasa, dos, tres pasos, está en oferta. Tenemos este para todo tipo de piel de naranja con durazno. Aquí tenemos protectores solares. Ah, este es el que adquirí. Esta es la que vamos a probar, que es la mascarilla facial de Optimals. Tenemos aquí, ah, y esto también me encantó, chicas, ¿ah? Las cápsulas en aceite natural. La verdad es que ahorita lo estoy utilizando solo. O sea, no me aplico ni una crema de noche. Lo estoy utilizando como un reemplazo. Pero si lo puedes adicionar a tu rutina, también yo creo que te va a quedar mejor tu piel. Y de verdad que no queda grasoso ni nada. Estas mascarillas individuales también dicen que son buenas, pero aún no lo he probado. De Nova Edge. Y esta es la que les digo, ¿no? El nuevo shake que ha salido. Bueno, tenemos dos sabores disponibles ahora. Su precio de introducción no indica, ¿no? Pues sí. A ver, vamos a ver si tiene precio especial de socio, chicas. Pero aquí dice, ¿no? Nuevo alimento nutritivo en polvo. Voy a acercarme para que vean qué contiene. Tengo un video donde hacen la comparación, ¿ok? Con el otro batido. No les podría dar una información exacta. Pero vamos a ver si como socio hay un precio especial. Porque está 199.90 ahora como para público. Y bueno, continuamos. Tenemos aquí los productos de Nova Edge. Los sistemas. Productos para el baby. Aquí los perfumes de Soul. Ah, esta gran oportunidad por semana. Las dos primeras semanas tienes el infinita. A 49.90. Luego tenemos los poses. Tanto para él como para ella. Tenemos Joyce, Lucía y Love Potion. Ay, miren. Sensity también está. Bueno, está a precio normal. 34.90. Esta es la que estuvo en productos terminados. Miren, tenemos más perfumes por acá. Aquí puedes encontrar tu favorito. Tanto para él como para ella. Otro pre-sale. Tenemos el Volare a 49.90. Las dos versiones. La tradicional y este de aquí que es el Flor Violet. Luego tenemos Oda Edge. Aquí tenemos el Optimus Body. La crema corporal a 29.90. Pero yo te recomiendo comprar estas versiones. O sea, el resultado va a ser lo mismo. Pero es mejor esas dos. Tenemos aquí para los pies. La mascarilla. La crema de manos. Tenemos, perdón, el jabón líquido. De North Forment tenemos el desodorante en Ron Long. Tenemos el shampoo y tenemos la espuma de afeitar. Ay, no sale el desodorante. Eso es lo que estoy buscando. Cremas dentales. Bueno, tenemos Love Nature Kids. Este de aquí, el aceite corporal o para el cuero cabelludo. Love Nature, las nuevas presentaciones de los jabones en barra. Los limpiadores íntimos. Este jabón o crema para las manos. La línea Hey Earth. El set. Puedes llevarte a 49.90 que te viene shampoo. Y este es el amplificador. ¿Ok? Es como un serum. Otro pre-sale que encuentras aquí a 29.90. Me parece que es el shampoo. Sí. Este de aquí es de 250 mililitros. ¿Ok? Tenemos aquí para las manos la línea de coco. La stasantina a 89.90. Mira, ha bajado, chicas. Tenemos aquí para los niños. Crema dental. Miren, el aceite nocturno de Leo a 39.90. Está en buen precio. Shampoo y acondicionador de la línea Milk & Honey. Este para cabello seco o extra seco. De verdad, te va a ir bien. Pero si tiene cabello normal o graso, la verdad es que te lo va a resecar peor y te va a salir caspa. Tenemos aquí para contorno de ojos a 19.90. Miren, ha vuelto a bajar este producto que es nuevo. Aquí el shampoo en seco para cabello graso. Los labiales a 12.90. Mate. Y nuestro aceite, miren, para las imperfecciones a 12.90. Y la pinza también. De on color, nuestro corrector y nuestro delineador. Agua micelar de Diamonds. Nuestra mascarilla exfoliante 2 en 1. Este es de coco con aloe vera a 9.90. Tenemos aquí. Ay, miren. Ya tenemos la nueva versión de las brochas individuales de Orin Flame. Esta es la que tenía nuestro mango de bambú. Ahora tenemos estas nuevas brochas también que son sustentables. Ok. Con un acabado profesional. Tenemos para cada uno. Miren, chica. Para polvos, base, rubor, corrector, sombras y labiales. Está muy bueno. De verdad. Y los precios de introducción. Bueno, está por ahí. Estas están más grandes a 19.90. Y estas 14.12.90. En productos top nos ha venido el Mr. Giordani y el Miss Giordani a 49.90 cada uno. La verdad que a mí se me gusta. A mí se me gusta mucho este. Para finalizar en nuestra contraportada están los desodorantes Acti Bell. Tenemos estos cuatro aromas a 7.90. Así que ha vuelto a su promoción de siempre. Y eso sería nuestro catálogo número 9 de Orin Flame. Espero que les haya gustado muchísimo. Les haya ayudado mucho a conseguir tu producto con el mejor precio de siempre. Con nuestras recomendaciones también. Así que suscríbete, chicas, si te gustó el video. Compártelo, ponlo en favoritos. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chicas.